Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy, no sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed, para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí, eso. Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido. No tratemos de correr antes de andar, si estamos vivos, solo este momento es realidad. Yo no sé si estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana.